La formación es esencial para acceder al empleo y promocionar profesionalmente. Si tienes clara tu vocación, no lo dudes, obtén tu titulación oficial en CESUR. Ambas opciones, formación profesional y certificados de profesionalidad, las puedes hacer bien por curso escolar o bien a tu ritmo gracias al sistema de formación modular online. Pero, ¿qué es la formación modular? La formación modular es una modalidad que te permite estudiar a tu ritmo y con tus horarios. Además, con la formación modular puedes diseñarte tu plan de estudios, puedes matricularte de las asignaturas que desees y adaptar el plan de estudios a tus necesidades, 1, 3, 5 años, a tu ritmo y según tus necesidades. No es necesario seguir el ritmo académico tradicional que exige preparar todas las asignaturas en 9 meses, por lo que si tienes alguna asignatura pendiente o sencillamente necesitas marcarte un ritmo propio adaptado a tus necesidades, puedes hacerlo gracias a la formación modular online de CESUR. Con este sistema podrás conseguir tu título oficial en sólo tres pasos. Escoge, estudia, examínate. ¡Todo con CESUR! ¿Has oído bien? Puedes realizar tus estudios en modalidad online y conseguir un título oficial. CESUR es un centro oficial homologado, por lo que te preparamos y te examinamos para que obtengas tu titulación oficial. Otros centros te preparan, pero al no ser oficiales no te pueden examinar, sino que debes presentarte a las pruebas libres. En CESUR te acompañamos durante todo el camino. Podrás formarte con la comodidad de la modalidad online y realizar tus exámenes oficiales al terminar el curso en cualquiera de nuestros centros. Tener tu título oficial será más fácil. CESUR, Centro Oficial de Formación Profesional Modular Online. Tu título oficial a tu ritmo. ¡Gracias!